respetan la historia porque se cumplió en 34 años de aquella consagración la única de River a nivel mundial con aquella famosa intercontinental y vamos a dialogar con un enterriano que además de River hizo una gran carrera en el fútbol argentino la vamos a repasar con él, porque además queremos saber cómo está, tuvo un momento muy complicado de salud y al menos en la cámara se lo ve realmente muy bien estamos hablando del noviaense Roque Raúl Alfaro Roque querido, qué gusto saludarte de Paraná ¿Cómo estás amigo? Bien Guasi, bien, qué gusto de verte y de saludarte y agradecer a todos los colaboradores para poder estar en el aire por lo previo a esto, como ya te dije mucho más fácil jugar al fútbol que andar en tema de tecnología para mí no va también te aclaro y me doy el placer enorme de poder decir que hasta el día de hoy soy el único entrerriano de Nogoyá campeón del mundo con River ¿Está bien? Muy bien las estadísticas mandan Muy bien hay que aclarar las cosas Roque, a nosotros nos pone muy bien verte bien ¿Cómo estás de salud? Contanos, pasaste por un momento complicado Fantástico salud con el mate fantástico Guasi la verdad que tuve un cinco días memorables para mi salud del 4 de mayo al 9 de mayo del año pasado 4 de mayo fue la primera operación que me hicieron de estómago a lo cual quedé muy bien me sacaron una parte seguía teniendo el tumor en el colon y el 9 me apareció ahí de golpe una trombosis pulmonar que como dice el doctor Tano cabeza de grupo de aquel equipo magnífico de médicos ahí en Rosario que me atendieron si hubieses tenido un no cuidado a tu salud seguramente que no hubieses aguantado esto y gracias a Dios hoy lo podemos contar y bueno yo también estoy muy feliz me pasaron muchas cosas en todo este tiempo hoy mi agradecimiento es a nivel general por un montón de gente que estuvo conmigo muy cerca y a la cual le agradezco a todo porque una oración siempre hizo también una ayuda a mi recuperación y hasta eso también tuve de parte de mucha gente desconocida pero que en el momento de de hacer esa oración no dudaron no dudaron y creo que eso también influyó mucho en mis necesidades de no bajar los brazos siempre digo que también River me enseñó a eso a propósito de River vamos a empezar el recorrido con algunos disparadores en una charla Diego Maradona dijo una vez no muchos conocen cuánto pesa la copa del mundo por la copa de la selección y en este caso no muchos saben cuánto pesa el intercontinental o la copa del mundial de clubes mirá esa imagen con Mary y el búfalo con la copa del mundo qué significó ese momento en Japón Roque para vos la culminación de de una propuesta la culminación de esa historia que nos propusimos escribir en River Play a lo largo de aquel 86 creo que eso redondeó prácticamente y era lo último que nos quedaba por demostrarnos todo lo que habíamos sido a lo largo del año y eso hoy o cada día más hoy fundamenta esa palabra grupo te decía de que hoy eso redondea la culminación de un año brillante porque era lo que nos faltaba era donde habíamos sido y y ese grupo mantuvo una una autoridad en todos los aspectos no solamente en los futbolísticos sino dentro del campo de juego sino también entre nosotros que eso hizo de que nuestra preocupación fuera total a lo largo de de todo el tiempo que que convivimos y que estuvimos juntos o sea a ver Roque te pregunto eh ustedes le ganan el estado de Bucarest que es un equipo muy fuerte eh fue el equipo rumano de la época eliminó al Barcelona dos años después jugó de vuelta a la final del mundo pero no sé si había tanta información como ahora ¿no? en cuanto a la planificación del partido digo eh tenían sabían del rival sabían no sé de la catu que jugaba o o se concentraban en ustedes nada más nosotros conocíamos los los apellidos de ellos nada más pero no tenía no teníamos prácticamente demasiada información si teníamos claro el haber eliminado al Barcelona sabíamos que íbamos a jugar con un rival muy difícil y como yo por ahí hago los comentarios son son por ahí es un equipo que te aparece cada tanto y justo apareció ese equipo rumano eh a a querer arrebatarnos salvo que que nosotros le íbamos a pelear a muerte y fuimos también con detalles eh que Veira nos había dicho Veira fue un un entrenador que en todo momento planificó ese partido siempre diciendo no no hagan penales porque este es un equipo que juega muy bien hasta la puerta del área y después de ahí cada cada vez que le toca ejecutar eh son medio erráticos no aciertan el arco y la vez que acertaron el arco lo teníamos a Neri ahí para para resolver todos esos problemas pero sí evidentemente fue así nosotros la viveza del argentino otra vez apareció en el gol en la jugada del Beto en la atención de Antonio para definir esa jugada y después hacer de ese River lo que era eh en en el tema defensivo era un equipo muy bien equilibrado defensivamente River nunca lo iba a encontrar mal parado porque si bien atacábamos con mucha gente también defendíamos con la mucha gente con la cual atacábamos nosotros en ataque siempre dejábamos al Beto Antonio y a y a y al Búfalo adelante sin obligaciones de recuperación pero si los tres del medio el negro Enrique el tolo Gallego y yo volvíamos junto a la línea de cuatro y Neri eso siempre estábamos entonces éramos un obstáculo muy grande para que el equipo rival nos agarrara mal parado eso no no aconteció y era todo lo contrario porque por ahí cuando teníamos que salir en contragolpe teníamos una una explosión como decía el el bambino con el tema de la pegada del Beto la llegada de Antonio y el Búfalo teniéndolo siempre y creo que en su momento también estuvo el pelado Centurión que ayudó y gravitó muchísimo la primera parte de la Copa Libertadores tal cual es una gran carrera una gran copa el pelado tal cual te quería preguntar Roque ese equipo del 86 tuvo también en un momento a Claudio Morreci como 10 y después empezó a alternar con el Beto estaba Francesco después Enzo se va y viene Funes se va Muchaste y viene Alzamendi fue un proceso corto digamos pero que tuvo unos cambios excelentes y me quiero concentrar justamente en cuanto a la planificación de jugadas y demás el famoso día de la pelota naranja vamos a ver imágenes ustedes dan la vuelta porque ya llegan campeones a la bombonera es la tarde una de las tardes consagratorias del Beto me quiero quedar con esta foto vamos a ver el gol obviamente primero que es esa foto de vos agarrándolo al Beto que foto por favor contame que significaba el Beto Alonso para River el Beto Alonso a ver es una cosa que nosotros explicamos cuando estamos en reunión de grupo del grupo del 86 el Beto Alonso nació en River el Beto Alonso es el ídolo futbolístico de River Play nosotros llegamos a jugar a River no no nacimos ahí nos tocó un determinado momento ponernos la camiseta de River por 3 o 4 años el caso mío fueron 3 años y medio pero sí a ver sentimos demasiado orgullo yo primero siempre digo que fui un respetuoso porque apenas llegué a mí me dieron la número 10 y lo dejaron al Beto Alonso en el banco pero bueno era un compromiso que Luis Cubilla había asumido conmigo y que Santilli había asumido con el Beto Alonso Santilli era el presidente Luis era el entrenador y por lo tanto él decidió quién debía jugar prácticamente lo entendí muy claro porque yo a cada pelota mal que daba era el grito de la tribuna de Alonso Alonso entonces después vino el maestro don Adolfo Pedermera en el interino paso que hubo cuando se fue Luis Cubilla antes que llegara el Bambino Beira nosotros nos dirigió don Adolfo Pedermera con Federico Bailo y Martín Pando y don Adolfo me dijo usted va a jugar a la primera River pero con cualquier camiseta menos con la 10 le digo y la 1 tampoco don Adolfo le digo porque no tengo pinta de arquero y ahí me puse me puse la 11 hice un trabajo completamente distinto al que estaba acostumbrado a hacer en River todos los otros siempre a mí para mí fue gestación fue jugador de creación yo alimentaba siempre a los jugadores bajo mi creación y mi movilidad con aquel 10 de enganche donde por ahí tenían en Nubel a Berta y al Tolo Gallego como volante de contención y ni yo libre para que Cucurucho o Chirola Yazalde Rolando Barrera o Juan Ramón Rocha fueran los delanteros yo era el que habilitaba a ellos también lo hice en América de Cali también lo terminé haciendo en O'Higgins de Rancagua y ese fue también mi paso cuando volví a Nubel esa fue mi función en cambio en River yo tenía una cosa muy clara Wally yo en River fui porque quería jugar y a mí no me importaba qué número de camisetas me daban no me importaba qué es lo que había que hacer yo quería jugar para en River porque me parecía que es el placer y el orgullo más grande que tiene un jugador de fútbol del interior de jugar a los equipos más prestigiosos de su país me quiero preguntar dos consultas respecto de ese momento de River Roque primero la jugada del gol de Alonso que tirás al centro vos si estaba preparada o no y segundo cómo era jugar al lado del Beto y al lado de Enzo hay una combinación muy linda tuya también una vez un taco para un gol de Enzo en cancha de Vélez cómo era con Enzo también muy fácil por eso digo que yo me pongo en el medio el burro adelante y de un lado el Beto y del otro lado Francesco qué placer que me doy la jugada del Beto a ver había una cosa clara yo siempre fui el encargado del tema de la pelota parada hicimos goles con Rugger hicimos goles con Alonso en este caso siempre era el encargado por lo tanto todas las cosas que se hacían se hacían como fundamentos a los entrenamientos el día viernes el día sábado nosotros teníamos muy buenos cabeceadores el Cabezón cabeceaba muy bien el Tano Gutiérrez el Beto ni hablemo el pelado Centurión ni hablemo el flaco Francesco el primero Juan Gilberto después Antonio Alzamendi era complicado y bueno se aprovechó muy bien en el caso mío el caso de mi pegada yo siempre estuve en eso y no es por nada pero siempre se me distinguió por eso era bueno ejecutante de tiro de esquina de córner y también yo personalmente hice muchos goles de media distancia justamente por el tema de mi pegada y se aprovechó muy bien y se vivió un momento inolvidable para siempre digo que por ahí 10 segundos a mí me dio la posibilidad de quedar en la historia en aquel torneo 86 por culpa de la pelota naranja porque se habla de la pelota naranja nada más ni nada menos que contra boca en donde la escena se forma en 10 segundos yo como siempre digo el burro adelante la pelota naranja el Beto Alonso cambiándole el palo a Gatti Gatti pasándose de la jugada y esa imagen que dura 10 segundos te mantiene vivo en el recuerdo entonces esas son las cosas que por ahí a veces el fútbol te ofrece y esta posibilidad que lindo lo que decís y hablando de tu pegada de media distancia bueno tenemos fíjate en la católica le metiste dos goles con el rancagua justamente a la católica de media cancha mirá esa pegada en una semana ese fue ese fue a Marco Cornés que era arquero de la selección chilena en ese momento y el otro que vas a pasar en la cual mi querido amigo el el Jito Retamar me da el pase y me y él y él y él me dice pero nunca me nombrás a mí y y me río ¿no? y ese y ese gol le hago también al Pato Toledo que es también el arquero de la selección chilena fueron 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 dos goles y mirá este este es al mono Navarro Montoya con Newells le ganaron 5 5 a 1 a Newells en el 87 perdón sí sí 5 a 1 a Newells a Vélez en el 87 88 sí por eso te digo yo tenía tenía de esas de esas cositas o de esas locuras como me decía el Tolo pero bueno que a veces las aprovechaba bien porque no es que lo tenía practicado eso yo lo tenía en mí en mis decisiones que que siempre tomé dentro del campo de juego y eso creo que es una de las cosas que también valoro mucho Roque te quería preguntar después de ver estos golazos te voy a mostrar unas fotos por ejemplo el equipo en la final de la Libertadores del 86 un póster tremendo de ese equipo la final con Vélez digamos consagratoria para el torneo local también tremendo equipo con la misita alternativa final de la interamericana ahí con el ajuelense también al otro año River gana todo ese año y este clásico como el del Tata Montenegro el famoso día de la matada de Pazucci en la cancha de Boca exactamente perdón contra Boca en la cancha de River en la cancha de River vi en todas las formaciones Roque vi en todas las formaciones que sos titular en todas las finales ¿por qué crees que siempre fuiste titular en ese equipo de monstruos? porque me lo gané porque respeté siempre lo que exigía el entrenador y respeté siempre el el equipo nunca se me antojó a mí hacer cosas que fueran egoístas mía y siempre pensé en el equipo por eso digo que yo a Santilli decía porque cuando iba a regalar el contrato me decía pero cuánto quiere ganar usted Alfaro me decía digo fíjese Hugo que en la foto del campeón siempre estoy entonces vos ahí mostraste no mostraste el equipo de Japón y el equipo de Japón dos meses después es idéntico al equipo de la Copa Libertadores son los mismos acá está mirá ahí está el de Japón ese equipo de Japón mirálo y son los mismos de la Copa Libertadores cuando ganamos en la cancha River ¿entendés? o sea esa es otra de las cosas también que tuvo ese equipo mostraste el equipo donde estaba Enzo y Morreci y a Muchastegui ese equipo fue muy vistoso porque jugaba a ras de piso por los jugadores que tenía y era era un gusto verlo jugar entre Morreci y Enzo hicieron como 48 goles cambió completamente cuando se fue Enzo y se fue la araña porque Claudio nunca fue un jugador de pegadas largas siempre fue un jugador de juego corto por lo tanto tuvo que modificar el bambino al entrar Antonio Alzabendi con el Beto Alonso y bueno y ahí el Beto aprovechó todo lo callado que se había quedado porque no era titular y él entró y mostró porque siempre se ha hablado del ídolo máximo de River como es el Beto Alonso entonces también para nosotros fue un gran orgullo que nuestro ídolo nacido en el club de River Play sea determinante en algunos momentos pero que nos vino bien nos vino bien porque realmente lo necesitaba la institución le hizo muy bien y bueno ayudó y colaboró muchísimo en todo el tiempo que estuvo con nosotros y muchas veces sin jugar Roque mirá mirá esta foto que subió River hace poco es justamente la entrada estás con Pipo Grosito la entrada la monumental en ese clásico de la famosa patada de Pazucci a Rugger y el gol de Tata Montenegro ¿Puedo contar algo? Sí, sí cuente ese día me hizo recordar a cuando estando en Nogoyá José María Muñoz a través de la radio te hacía vivir los clásicos de esa manera que bajaban los hinchas de los camiones ese día pasó eso Washi ese día nosotros estando en la concentración de River veíamos como la gente venía llegando al estadio de esa manera en colectivo en camiones y bajaba la gente esa tarde fue infernal lo que estaba ese estadio y para colmo volvemos a lo mismo siempre que nosotros tomábamos decisiones siempre iba algo que era acompañado de las decisiones que tomamos pero tenemos que ganar y siempre ganaba porque cuando le fuimos a dar la vuelta olímpica a la cancha de Boca siempre propusimos ir a dar la vuelta olímpica a la cancha de Boca pero hay una cosa clara tenemos que ganar si no no sirve dar una vuelta olímpica si por ahí el resultado es adverso esas eran las cosas que nosotros teníamos claras a nosotros nada nos modificaba a lo largo del año nuestro equipo salió de memoria y hubo cambios cuando hubo jugadores que se fueron en el caso de Enzo en el caso de Amuchastegui que fueron reemplazados por Antonio primero por el Pelau Centurión y después por el Búfalo por lo tanto tuvo que aparecer claro igual Pumpido Bordillo Nelson Gutiérrez Ruggeri Montenegro Enrique Gallego Morrés Igualoso y Alfaro y Amuchaste y Enzo y después Funi y Antonio claro si fueron los tres que solamente reemplazó después lógico había cambios en el momento de partido había sustituciones pero siempre el equipo salida de memoria entonces también eso para el jugador es una grandísima tranquilidad cuando llegas al vestuario y vas a buscar la camiseta que te corresponde claro nos vamos a meter ahora en un ratito en el mundo selección porque jugaste en la selección argentina y también en el mundo New World donde te quieren un montón pero antes quiero preguntarte porque hace poco se nos fue el más grande de todos se fue Diego Armando Maradona con quien compartís el equipo y quiero saber porque tenés en la foto de Whatsapp de tu perfil esta foto que imagino que fue el último encuentro de vos con Diego ¿qué se dijeron ahí? mirá que hermoso abrazo ¿qué me dijo él a mí? porque yo solamente escuché lo que me dijo en ese abrazo va la expresión de él qué bien te veo alfarito eso me dijo y es lo que es lo que a mí me quedó en mi alma en mi cuerpo en mi sentimiento yo tengo con Diego una relación muy linda viví pocas cosas pero para mí fueron muy fuertes porque las viví yo y no las invento entonces digo esas son las cosas que por ahí el fútbol me dio esa posibilidad de poder decir que he jugado con Maradona que tengo amistad con Maradona ¿por qué? porque acá muestro por qué y esas son las cosas que me las guardo para mí y esa fue la última caricia que me hizo me hizo Diego en vida ¿cómo lo viste en ese momento Roque? ¿cómo estaba ahí? bien esa tarde esa tarde estaba bien porque aparte estaba en un lugar donde se lo quiere muchísimo él fue nuestro jugó con la camiseta de New World Soul Boys estaba bien estaba completamente distinto a cuando se lo vio en esta última etapa un año después claro hablando de New World nos metemos en el mundo de New World donde realmente fue realmente muy pero muy bien en las épocas anteriores como decías hoy con Curio Sanda María con Gallego pero también en la etapa más moderna en la etapa del Piojo Yudica mira esa foto en Andas vos llevándolo a Piojo Yudica en Andas con Almirón creo ¿qué equipo es el New World Roque? por favor ¿qué equipo? esa fue la la culminación está bien te digo que esa fue la culminación me parece de los soñados de Jorge Bernardo Grifa porque yo llego en el año 74 al año 88 son 14 años en esos 14 años es como que yo pienso como que Grifa armó el equipo para que un día se dé ese gran lujo ese gran lujo de poder decir New World campeón con todos jugadores nacidos y criados en las divisiones inferiores ese logro es imposible que por ahí lo puedas conseguir y te digo me atrevo a decir hasta el nivel mundial porque el técnico era José Yudica un ex jugador Roberto Pupo su ayudante de campo un ex jugador de New World él y Omar Barro era el utilero un ex jugador de la primera de New World y todos nosotros el plantel que estaba inscrito en AFA todos divisiones inferiores no había ningún extranjero entre comillas ni de Buenos Aires ni de ningún lado todos habíamos crecido ahí entonces creo que eso Martino no no hay algunos Tata Martino Liob Taylor Scoponi Pautasso Vos Almirón Sensini el Chaya el Chaya Rossi Balbo De Soti Ramos Almirón la Chacha Cosoni ¿Qué equipo? ¿Qué equipo? por favor todos de ahí Cacho Siale Dalsio Giovannoli todos todos de ahí ¿me entiendes? entonces esas son cosas que que para Grifo fue como tocar el cielo con su mano porque fue la culminación para mí de de 14 años de trabajo después en los dos años aparece Bielsa con también algo muy parecido pero Bielsa por ahí incorpora al Paraguayo Mendoza trae a Boldrini trae a Domisi que no son jugadores de la de la cantera de New World pero sí también ahí en eso de Bielsa estaba Pochettino Berizzo Gamboa Lunari Saldana muchos chicos que habían estaban jugando la reserva y también de tu parte de entrenamiento mirá que foto con Milito mirando tu indicación vos y el Tolo Gallego contame del Tolo y contame de tu experiencia como entrenador Roque el Tolo tiene un año más que yo pero es siempre digo que es un poco como mi hermano mayor era un poco el protector mío era un poco el que andagan vete a lo que si te pegan voy yo atrás tuyo ¿me entendés? entonces siempre yo tenía esa protección y muy amigo con el Tolo muy amigo familiarmente crecimos juntos en el año 74 cuando yo llego él ya estaba hacía uno o dos años que estaba las inferiores de Neubel y formamos el medio campo de la cuarta especial que dirige Grifa con Yusti Gallego y Alfaro y Jorge siempre dijo es mi propuesta que estos tres un día debuten en la primera juntos en Newell's All Boys le dimos ese gusto también pero el Tolo era realmente un muy buen entrenador veía muy bien el fútbol y bueno en realidad lo mío fue más tarde me doy cuenta porque termina siendo más docencia lo mío que entrenador no soy un técnico con ese autoritarismo que se hace lo que quiero yo no al contrario yo tenía otro tipo de relación y eso hace de que por ahí no haya sido muy decisivo en cosas yo a mí me ponía bien que el jugador estuviera bien que se sintiera bien que disfrutara jugar pero no era de estar sacando a un jugador porque tuviera un mal partido o porque también me guardo porque hoy yo recibo elogios de aquellos chicos que en su momento los tuve el caso de Gabriel Keynes el caso de Michelis el caso del mismo Radamel Falcao que son chicos que cuando llega a River soy su primer entrenador o a de Michelis cuando estando jugando de volante central lo cambio de puesto y le pido que empiece a jugar de marcador central y él atento a mi a mi decisión me hace caso y termina debutando la primera de River y he transferido y desde ese momento él no es volante central sino marcador central o Gabriel cuando llega Newell y yo soy el que lo recibo y el que comparte conmigo familiarmente todo ese año y con sus 14 años empieza de a poquito a demostrar lo que después valió y de una manera muy grande pero bueno son esas posibilidades que por ahí uno tiene y que afortunadamente se da cuenta yo hoy por hoy vos me decís querés dirigir no la verdad que no quiero dirigir quiero estar en otra función quiero estar bien formado exactamente que casualmente hoy yo tengo el privilegio y el gusto y el gusto que me da River de que a partir del primero de febrero empiezo a trabajar con ellos o sea volvés a River que bueno Roque que buena noticia es un adelanto que te doy pero viste son cosas que pasaron durante todo el año no se pudo hacer porque el club no estuvo abierto y hoy cuando se ha abierto nuevamente las puertas del club e inmediatamente me llama el gerente deportivo para avisarme que a partir del primero de febrero como Enzo Francesco me había dicho la palabra se cumple y del primero de febrero empiezo a trabajar en River en el tema captación que es lo que me gusta porque en definitiva también me va a ser bien por mi por mi salud a tener un trabajo que no sea agresivo que no esté dependiendo de resultados y yo creo que lo puedo hacer porque he andado por muchos lados y no sé si mucho pero algo sé algo conozco algo entiendo entonces me ayuda también la verdad que estoy muy agradecido Washi de de poder darte esta noticia pero muy agradecido de de lo que River me está brindando a ver si descubrís porque jugaste Copa América vamos a ver un gol incluso de Diego que el primero que lo abraza sos vos en Copa América en cancha de River pero me quedo con esta formación a ver si identificás de dónde es porque también vamos a ver imágenes de ese partido Checho Batista Cuchufo Olertico Chea Goico Chea Ruggeri Tata Brown y Diego Maradona con la banda de capitán abajo de Diego Roque Alfaro el Búfalo Funes Sibisky y el Mago Garré ¿sabés de dónde esta formación? ¿de qué partido es? ¿te acordás o no? porque tenemos el video del partido complicado yo no tuve muchos partidos pero a ver no fue acá en el país en Zurich en Suiza ¿contra quién? Contra Italia Exactamente vamos a ver imágenes Roque increíbles porque estuvo Pelé ese día en la cancha y jugaste contra Italia también tremendo Tengo una foto con Pelé Contame de ese partido contame cómo era jugar con Diego después de a ver el Diego campeón del mundo en 86 el Diego tremendo de Napoli jugar en esa selección Roque qué orgullo Sí pero a ver Washi no es fácil poder contarte algo después de 30 y pico de años yo sentí placer de poder estar al lado de aquellos que nos habían dado un año atrás la hermosa Copa del Mundo entonces estar jugando al lado del Tata al lado del Checho era un privilegio y no te puedo decir lo que es estar al lado de Maradona o sea siempre el jugador o al menos yo lo vi así entendí que el mejor protector que tuvimos en el fútbol para nosotros fue Diego por todo lo que significó era Maradona era Argentina entonces esas son las cosas que uno respeta de todo lo que en un corto tiempo logró Diego futbolísticamente para nuestro país ahora Roque Bilardo era muy táctico y como es una charla técnica de Bilardo con Diego digo vos jugaste titular en esa selección en Copa América cómo era Diego jugaba libre cómo planificaban con Diego el partido porque estamos hablando del mejor Diego sí pero lo que pasa yo voy a decir que Bilardo podía detenerse más tiempo en nosotros que era lo que habíamos que era lo que habíamos sido incorporado en ese momento pero no no se iba a detener con el Checho porque ya lo había tenía hacía 3, 4 años y esos jugadores ya sabían de la manera que Bilardo quería que jugara y cómo jugaban ni más o sea ni piense que qué le decía Maradona no había que no había que decirle nada había que ordenarnos a nosotros que éramos los nuevos que entrábamos en ese plantel entonces debíamos ser muy inteligentes para para jugar en la selección ¿por qué? y por las obligaciones que tenías porque en definitiva la libertad la tenían los que venían pero las obligaciones las teníamos nosotros Exactamente Roque antes de cerrar contame esa experiencia en la América de Cali porque era una época complicada de Colombia No para mí no mi época en Colombia fue muy muy limpia muy transparente los que estaban encargados de nuestro club que era la dupla Rodríguez Orejuela que era lo del cartel de Cali una libertad de vida total no había todavía confrontaciones con Escobar Gaviria que apareció por el 85 ya en esa época yo ya hacía dos años que estaba acá en Argentina o sea yo viví tres años hermosos en la América de Cali disfrutando futbolísticamente disfrutando el país disfrutando la ciudad de Cali mis compañeros el torneo el fútbol la gente lo pasé muy muy bien y ahí tuve el privilegio de ser campeón futbolísticamente por primera vez entonces digo fueron dos años y medio casi casi tres años en lo cual disfruté al lado de Falcioni al lado de del Coco Pacutini primero de Ovaldo Damiano de Daniel Teglia de Claudio Casares fueron muchachos argentinos que compartieron conmigo en la América de Cali entonces digo fueron momentos muy gratos yo la verdad siempre lo recuerdo con con mucha alegría porque también ahí a veces digo como que aprendí a ser a ser hombre en qué sentido en la responsabilidad porque yo iba con mi esposa y mis dos nenas una de tres años y la otra por cumplir un año que esa de un año había nacido en Grecia el año anterior y ese año aprendió a caminar ahí en Cali o sea todo eso fueron cosas que a mí me sirvieron para que en un país distinto aprendiera a tener responsabilidades creo que siempre lo tomo como una grandísima experiencia Roque decime unas palabras del River de Gallardo de estos años porque no es este año es los últimos cinco años sí voy a seguir diciendo diciendo siempre lo mismo creo que ha mantenido a River en el privilegio de triunfador en estos cinco años River tiene una etapa de gloria desde que asumió Gallardo porque eso fue lo que ha ocurrido en todos estos años entonces por ahí se dice que es mucho no creo que sea mucho él se ha merecido y se ha ganado todos los elogios por todo lo que ha cumplido porque si el jugador es el que decide pero él jamás a ver ha puesto reparos cuando ha tenido que reemplazar a un jugador por otro porque se lo han vendido porque se ha ido Callado ha dicho me gusta este quiero este y se ha acostumbrado y creo que ha acostumbrado también a River Plate siempre se ha hablado de una historia futbolística de River Plate y con Gallardo el club lo sigue teniendo Roque querido ha sido un gusto enorme charlar contigo nos pone muy bien que estés bien de salud y nos puso muy contentos esta noticia que nos diste de que empezás a laburar con River nuevamente con la palabra cumplida de eso Francesco y me encantó lo que dijiste porque está bueno reconocerlo un abrazo grande Roque gran año que el 2021 nos encuentre mucho mejor que este también para mí vaya ha sido un gusto encontrarte charlar otra vez y bueno a disposición para cuando me necesites ojalá que lo hagamos a través del teléfono nomás así no tenemos tanto problema al menos yo ojalá nos pongamos a andazar Roque después de tanto tiempo si Dios quiere un gran abrazo abrazo Roque chau chau